Yo soy ese nigga Prince Royce Ellas se emocionan con mi voice Sigo trabajando pa' un Roll Royce Y en el ritmo nigga making noise Yo soy ese nigga Prince Royce Ellas se emocionan con mi voice Sigo trabajando pa' un Roll Royce Y en el ritmo nigga making noise Toda mi me dicen lindo tu de donde sois Me gusta tu estilo y como se escucha tu voice Y le digo mami no te olvide making noise El que hizo la pista y el que arreglo mi voice Yo rompo en todos los temas como si fuese un bad boy No dejo pa' mañana lo que puedo hacer hoy Nigga nigga noise Nigga making noise Ya tu sabes nigga como Prince, Prince Royce Yo soy ese nigga Prince Royce Ella se emocionan con mi voice Sigo trabajando pa' un Roll Royce Y en el ritmo nigga making noise Yo soy ese nigga Prince Royce Ella se emocionan con mi voice Sigo trabajando pa' un Roll Royce Y en el ritmo nigga making noise Ella se emociona si me ve en persona Yo sigo rompiendo y no sueno en la emisora Lo que hago nigga siempre lo hago de cora Y muchos me apoyan y aunque otros me ignoran Ando con rezona por si alguien me abandona Yo sueno en la calle y no pego con payola Lo que atrae de ella es que ella es nalgona Anda natural y no tiene silicona Le gusta la fiesta también anda solterona Anda despechada y quiere con vaselina No le gustan los palomos ella pide gasolina Baby hoy se puso alérgica a estos cambios de clima Yo soy ese nigga Prince Royce Ella se emocionan con mi voice Sigo trabajando pa' un Roll Royce Y en el ritmo nigga making noise Yo soy ese nigga Prince Royce Ella se emocionan con mi voice Sigo trabajando pa' un Roll Royce Y en el ritmo nigga making noise Nigga 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 Prince Royce Así como yo me siento La yale están con mi me siguen que eso a mi Ya me causa aburrimiento Saben que yo soy muy rápido Ustedes todos son muy lentos Solo dejo que se tiren para que choquen contra el pavimento En la defensa De mi De mi De mi De mi De mi De mi De mi